Especial y real, a mi mente se enfoque Me encanta el verde y los recursos naturales El gran fin y en la selva de concreto los murales Me encanta el dinero, porque abre muchas puertas Si preocupado no se acuerda, igual se despierta Me encanta aprender pues nunca es además Saber por qué saben, pueden medir lo que dan Me encanta pasar tiempo por la familia Como el que me odia, se muere de envidia Me encanta quien soy, mi gracia, hoy no es Me apoye y me quiere, por quien yo soy Dime que te encanta, que tú quieres ser Lucho por un sueño que me dio fe Dime que te encanta, que tú quieres ser Conseguir nació en el presente del ayer Dime que te encanta, que tú quieres ser Lucho por un sueño que me dio Dime que te encanta, dime que te encanta El presente del ayer Doy gracias que soy libre, que te alones Sobrevives el dinero, lo que escribes Por lo que te persigue Lucha por lo mío, por el campo, por el río Todo está claro que haya, no me fío, no confío No confío, frío junto con el esquema y mal Me encanta lo que hago, aunque a veces sufrimos Los destinos campesinos colonizando los vecinos Me encantan las tarifas, al micro mi destino Divinados del grabo y verdad, espiritual Cercan los ojos y comenzar a soñar No voy a cambiar, esto me soñar tranquilamente Yo vida es medio aire Yo vida se me impulsó Lo que hago es lo que hago Las palabras de la tierra y el viento por eso la acabo Me encantaría ver que esto se une Y los cloperitos deben estar en las nubes Que tú quieres ser Dime que te encanta O sea, que te quiero ser 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 Dime que te encanta Que tú quieres ser Yo lucho por un sueño Dime que te encanta O sea, que te quiero ser O sea, que te quiero ser O sea, que te quiero ser Y es que te quiero encantado Escuchando el video a la luz Llego haciendo mío Que empañado por mi club Es que no es broto Sé que no hay otro Si hay son muy pocos Que directo a monos Los provocos Que esto me encanta Todo nota Fluido 24-7 Y en casa rota Es nota Lo que es que la digo Era la banda Yo esta iba A mi destino Aún como me encanta Me encanta Ver el ruido Que está en el palante De mis sobrinos Crecer como cuando yo fui Antes de ahora Me di cuenta Que me quedaba A tu hija De contestaciones Que de niño No me gusta No te crees que Cantamos Por misma causa Y con este rengo Delicando a tu casa No se pasa Haciendo lo tranquilo A mi manera Me encanta Este acento Que parte las carreteras Dime que te encanta Que tú quieres ver Yo lucho por un sueño Que me dio crecer Dime que te encanta Dime que te encanta Con este rengo En el presente de ayer Dime que te encanta Que tú quieres ver Yo lucho por un sueño Que me dio crecer Dime que te encanta Que me dio crecer Con este rengo En el presente de ayer Si Está en la fuente Resulta Yes Yes ¡Suscríbete al canal!